Vivir en el mundo Con una ilusión Sufrir en el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Amor de los dos Cielo Tu no digas El dolor Si te ofendido En un amén En compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Amor de los dos Amor de los dos Amor de los dos Perdóname, ten compasión, mi vida es tu vida, amor de los dos. Perdóname, ten compasión, mi vida es tu vida, amor de los dos.